qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo pues miren que leyendo sus comentarios me encontrado con un dilema y me van a ayudar a resolverlo ahora me dicen que el guir que nosotros le llamamos guir y que se llama guir en brasil también es el mismo sardo negro recuerdan que hicimos un vídeo donde decíamos de dónde era originario el guir que salíamos que de la india modificado en brasil y brasil y méxico son los que digamos tienen la mayoría de ganado guir viendo ese vídeo en los comentarios alguien me dijo en méxico a ese ganado se le llama sardo negro entonces me queda una duda estamos hablando de que como aquel debate sobre el f1 y media sangre que por cierto no se ha resuelto del todo todavía pues ahora el debate es el guir es el mismo sardo negro recuerden que se los pregunta a alguien que ignora muchas cosas que si yo no soy experto en ganadería pero en mi saber y entender no es así por ejemplo los que están viendo en las imágenes son guir que en sus registros por ejemplo uno es padre de jaguar de gaviao uno es hijo de jaguar de gaviao este por ejemplo su padre es lipefit de mutun entonces si son de la raza guir puros pero entonces la pregunta es esta esto mismo es el sardo negro que viene de méxico o sea en méxico no le llaman guir sino que es sardo negro me van a sacar de la duda por favor siéntanse en libertad de comentar de decirme pero qué ignorancia y lo que sea yo quiero aprender y por favor sáquenme de esa duda si el guir que viene de brasil colombia costa rica es en méxico conocido como sardo negro de hecho este este es guir pero tiene todas las características de un sardo negro entonces esto es de transferencia de embrión sus padres de en feito y la mamá es hija de jaguar es guir estamos hablando de raza guir puro con un método de transferencia de embrión pero de repente tiene forma de sardo negro así es que amigos ahí en los comentarios quiero verlos quiero leerlos y salgamos de esta vida por favor sin pelearlo verdad solo es que queremos aprender y así pues servirles mejor a ustedes y gracias por enseñarnos ustedes son nuestros maestros nosotros los aprendices ustedes ustedes los expertos comenten por favor y nos seguimos viendo en otro vídeo